Tienes insectos, ratones y cucarachas viviendo y creciendo en tu casa, en la cocina, en el y en los baños, alrededor de tus hijos y de tus mascotas, te presentamos el nuevo RIDEX Plus, un revolucionario y avanzado dispositivo que envía señales digitales a través de todo el cableado eléctrico de tu casa. Estas increíbles señales atacan y hacen huir de tu casa todo tipo de insectos y roedores para siempre. Solo tienes que conectar RIDEX Plus y eso es todo. Con solo un RIDEX Plus podrás proteger una planta entera de una casa de tamaño normal, ya sea piso o chalet. En esta oferta exclusiva para televisión podrás tener tu RIDEX Plus por un precio realmente increíble. Pero eso no es...